Hoy mismo, si ves completo este vídeo, vas a saber todo lo que necesitas para monetizar tu profesión en el mundo online. Yo sé que tienes una web, tienes redes sociales, pero eso no implica que estés ganando dinero del mundo online o que estés consiguiendo más clientes, alumnos, pacientes del mundo online. Y hoy vas a saber cómo, cuándo, dónde y por qué. Quédate. Si eres coach, psicólogo, consultor, profesor, médico, profesionales del mercado inmobiliario, ingeniero, abogado, terapeuta y otras profesiones u oficios incluso que pueden realizarse en el mundo online, este es tu vídeo completo para que por fin puedas conseguir esos ingresos del mundo online y que te ayuden a vivir de una manera más estable, más tranquila, sobre todo con todos los cambios que están habiendo ahora. Y es el mejor momento para hacerlo porque millones y millones de personas con todo lo que ha pasado, ahora sí compran en el mundo online, ahora sí contratan profesionales en el mundo online, ahora sí se educan, se forman en el mundo online, entonces tienes que estar ahí porque millones de personas te pueden estar buscando. Sin embargo, hay estudios que dicen que el 95% de los profesionales que ya tienen página web y redes sociales no consiguen ni ingresos, ni clientes, alumnos o pacientes de ese mundo online, de su web, de sus redes sociales. Tú eres una de esas personas, tú eres uno de esos profesionales, no pasa nada, 95%, pero vamos a cambiarlo. Vamos a hacer que sí puedas conseguir ingresos y alumnos, pacientes, clientes, con tus redes sociales y con tu página web. De hecho, cuando tienes parte o la totalidad de tus clientes, alumnos, pacientes del mundo online, eso te hace a prueba de crisis. No hay crisis. Tienes clientes en cualquier parte del mundo, siempre tienes fuente de ingresos y eso te hace invulnerable a crisis, a que políticos hagan cosas, que si se devaluó la moneda, que si en tu país hay esto o aquello. Invulnerable total. Tienes que hacerlo ya. ¿Y quién soy yo? Porque si no me conoces, es la primera vez que me ves, no tienes por qué confiar en lo que te digo. Comentarte que tengo 25 años como consultor de profesionales y empresas, en la foto me ves aquí dando conferencias, en la televisión, en la radio. Soy profesor universitario, conferenciante, tengo una escuela de formación online con más de 30.000 alumnos. O sea, yo ya lo he conseguido. Te voy a contar un camino que yo he recorrido y aparte le he recomendado y le he hecho consultoría a gente, más de 250 personas y empresas, que también han recorrido el camino y han triunfado. Ese es el camino que yo te quiero recomendar hoy. También tengo más de 300.000 suscriptores y seguidores en las redes sociales. Aquí hay algunos de los medios de comunicación donde he aparecido como experto, como comentarista, etcétera. Y mi intención es darte ese camino para que tú también puedas conseguir objetivos y puedas vivir del mundo online o vivir en ambos mundos. Tener tu mundo presencial y tu mundo online y con ambos tener mucha mayor estabilidad, más fuentes de ingresos y de clientes, pacientes o alumnos, dependiendo de lo que te dediques. Hay que empezar por una premisa muy importante y es que ya hoy en día, tener una página web y redes sociales no es suficiente. Antes sí, ya no. Ya casi todo el mundo lo tiene y entonces ahí por lo general va a ser imposible si no hacemos una cantidad de estrategias importantes que nos vengan nuevos clientes, pacientes, alumnos, que nos conozcan, nos contraten, nos paguen, consigan incluso otras personas referenciadas que vengan hacia nosotros. Eso ya solo con una web, solo con redes sociales no es suficiente. De hecho, no es un mito ni es cuestión de suerte. Tú puedes monetizar tus servicios profesionales en el mundo online de una manera estable, escalable y rentable. Repito, estable, escalable y rentable. Eso es real. Yo lo he conseguido y estoy seguro que tú, con tu profesión, con tus servicios profesionales, con tu oficio que bien sabes hacer, lo vas a lograr, por supuesto, si ves este video entero, obviamente. Y esto que te voy a enseñar sirve para muchísimas profesiones, coaches, médicos, otros profesionales de la salud, psicólogos, consultores, ingenieros, profesores, terapeutas, abogados, artistas, músicos. De hecho, también tengo clientes como, por ejemplo, una mujer de Perú que sabe cocinar espectacularmente bien, la cocina peruana, espectacular. Y con mi programa ha hecho un curso online de cómo aprender a cocinar cocina peruana. Espectacular. Está ganando muchísimo más de lo que ganaba antes, enseñando a la gente, a sus amigos, a gente que vivía cerca. Pues ahora resulta que le está enseñando a muchísima gente en todas partes del mundo, porque sí, en cualquier país puede haber personas que le interesa aprender a cocinar cocina peruana y mexicana y argentina y española y a saber. Entonces, no descartes que lo que tú sabes, tus conocimientos o tu experiencia profesional, puedas monetizarlo en el mundo online y realmente conseguir ese objetivo de vivir con mayor tranquilidad, unos ingresos mucho más estables y con una visión de futuro bastante más positiva. Y te digo esto total y completamente convencido. No es cuestión de suerte, es cuestión de ir por el camino correcto. Como ya te he dicho, es el mejor momento de la historia porque millones y millones y millones de personas están comprando, contratando, viendo, conociendo, escuchando. Profesionales, gente que le enseñe en internet, gente que contratar en internet, gente que le dé sus servicios en internet. Solo faltas tú. ¿Qué solemos desear los profesionales para decidirnos a irnos al mundo online, desarrollarnos aquí y buscar la manera de que esto nos dé de vivir? ¿Qué deseamos? Claridad, obviamente. Saber qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, por qué lo necesitamos. Un camino concreto. La mayoría de la gente que viene a mis consultorías preguntándome cómo hacer, seguramente tienen página web, seguramente tienen redes sociales, pero hasta ahí llegan. Cómo hacer para convertir eso en dinero, en clientes, en pacientes, en alumnos. Ahí está una gran diferencia. Y también, por supuesto, el saber cómo potenciar, cómo transformar esas herramientas que son las redes sociales y la página web para que tengan una utilidad y un rendimiento. Obviamente utilidad también, ¿no? Porque eso son herramientas. Tener una herramienta, como tener un alicate, no sirve de nada tenerlo. Si no lo uso para apretar, para aflojar, etc., ahí no le estoy sacando provecho. Entonces, no solo es tener la herramienta, es usarla y usarla muy bien. También nos tiene que quedar muy claro, porque en Internet hay de todo, que no hay ninguna fórmula secreta, ningún truco infalible, ningún sistema ganador que determine tu éxito o tu fracaso. Es un proceso que lleva aprendizaje, que lleva tiempo, que lleva experiencia, que lleva incluso madurez en el mundo online para poder llegar de un punto A donde estás a un punto B donde quieres estar. Un truco te puede dar una alegría de ¡ay, qué alegría! Pero ya está, de medio minuto, un minuto, un día, que tú digas ¡uy, qué bien! Hice una publicación y la vio mucha gente, pero eso no te va a llevar a donde quieres. Esos son los trucos infalibles. No, no, no. El camino no es ¡ay! El camino es otro. Y de hecho, la mayoría de las veces tomamos como algo, una variable creíble, los likes, la cantidad de likes o seguidores, y esos son números para nuestra vanidad. Es decir, ahora tengo tantos seguidores, fíjate, en aquella publicación me dieron tantas personas, en mi web ha entrado tanta gente. Lo realmente importante es cuántos clientes, cuántos pacientes, cuántos alumnos has conseguido, cuánto ingreso has conseguido a través de tus redes sociales, de tu página web. Esos sí son indicadores que tenemos que buscar, desarrollar y ponerlos a trabajar para nosotros ya mismo, hoy mismo lo vas a hacer. ¿Y qué verás en este vídeo? Primero, ¿dónde está la mayoría de profesionales en su ecosistema online? ¿El camino que debes seguir para conseguirlo? ¿Cómo crearás contenidos que generen mucha demanda de tus servicios profesionales? ¿Los cinco componentes de tu sistema de captación de clientes? ¿Y cuáles serán tus siguientes pasos a seguir? Completito, el camino completo. Pero tienes que ver también el vídeo completo. Si te pierdes la última parte, no vas a llegar al final de la carrera. Vas a hacer una carrera y al final la abandonas. ¿Cómo es eso? Ni de casualidad. No, y esto es importante. Esto puede determinar muchos años de tu vida profesional a partir de hoy y a partir de que tomes una decisión de cambiar o de mejorar o de potenciar lo que ya tienes. Y si estás empezando de cero, pues empezar con un buen pie. De hecho, un buenísimo buen pie. Y otro detalle muy importante que tenemos que tomar en cuenta es terminar de cambiar nuestro tiempo por dinero. Si yo soy un psicólogo y cobro la consulta a X dólares, pesos, euros, soles, etc. Yo estoy cambiando una hora, 20 minutos, hora y media, dos horas por un dinero. Pero claro, el día tiene 24 horas. Yo tengo que también ir al baño, comer, tener alguna vida social, dormir. Es importante de vez en cuando. Entonces, de esas 24 horas, podría maximizarlo a 10, 12 horas al día, como mucho. Pero ahí está mi techo. Ahí, pum, llegué. Y de ahí no voy a crecer más. La única manera de tener más ingresos sería aumentando el precio o poniendo empleados que hagan mi trabajo. No hay otra manera. No hay 8 días en la semana o 10. Ni hay días de 40 horas. Y eso es un techo que tenemos que romper. Porque si no, la escalabilidad que te decía al principio, no la tendríamos. Tenemos que cambiar el sistema para que podamos escalar muchísimo más y no depender de que el día tenga 24 horas o que el año tenga 365 días. Y eso es rompiendo precisamente esta relación entre el tiempo y el dinero. Este cambio de tu tiempo por tu dinero. Y podemos hacer cuentas. Una ingeniería inversa que le llaman. Si tú quieres, por ejemplo, vamos a poner, ganar 5 mil dólares al mes. Son 20 días más o menos laborables al mes. Si quitamos los fines de semana, necesitarías o 5 clientes de mil dólares, que es un cliente cada 4 días de mil dólares. Ojo, un cliente cada 4 días, pero de mil dólares cada uno. O necesitarías 10 clientes de 500 dólares cada uno. O sea, un cliente cada 2 días, que te pague cada uno 500 dólares. La consulta, la cita, el servicio que tú prestes. Hay que tomarlo en cuenta. O necesitarías 25 clientes de 200 dólares, que es 1,25 al día. No los podemos cortar el 25, pero nos podemos hacer la idea. Necesitarías 50 clientes de 100 dólares cada uno. 100 clientes de 50 dólares cada uno, que serían 5 al día. O 200 clientes de 25 dólares y necesitarías 10 al día. Conseguir 10 clientes al día de 25 dólares cada uno para poder generar 5 mil dólares mensuales. Ojo, que aquí tienes que quitarle los gastos. Si tienes un despacho, una oficina, el agua, el teléfono, la luz, internet, etc. Impuestos. Hay los impuestos. Hay mamá. ¿Puedes lograrlo? Solo estoy hablando de 5 mil. Pues si son 3 mil, saca la cuenta. Si son 10 mil, pues saca la cuenta. Pero eso es un poco lo que necesitamos desarrollar para poder llegar a esa cantidad. Por supuesto, quitándole todo lo que había hablado antes. Entonces, ¿cuántas horas al día necesitas trabajar para poder lograr ese número que tú quieres? Es que estos son números reales. Lo otro es deseo, quiero, me gustaría y al final de mes abres la cartera y no hay nada. Y dices, pero bueno, trabajo como un burro. Hago aquí de todo y al final no me alcanza. ¿Qué pasa aquí? Esto puede ser. Entonces, si rompes esa relación de tiempo por dinero, ya no necesitas horas al día para trabajar. Rompemos eso. Ya el día no tiene horas. Ni días el año, ni años el siglo. Se acaba eso. Ahora es trabajo por dinero. Quitamos la variable tiempo. Y eso es muy importante, verás por qué. ¿Cómo? Eso se puede hacer fácilmente con un curso online, creando una comunidad online también o con una membresía. Ya veremos, pero esto suena así como muy lejos de repente y es bastante más fácil de lo que parece y muchísimo más rentable de lo que parece. ¿Qué te recomiendo para comenzar? Pues con ambos sistemas. Parte presencial y parte online. Y eso no es tan difícil. De hecho, no necesitas ser un portento delante de la cámara ni tener miles y miles de seguidores o suscriptores. Verás que no, verás que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, tener algunos clientes uno a uno, quiero decir, donde sí intercambias tiempo por dinero. ¿Y por qué? Porque ahí no hay gastos grandes, solo internet y Zoom, siempre y cuando lo hagas a través del mundo online. Lo que te digo, cuando empecemos a desarrollar ese mundo online con tu profesión, si tú vives en México, te vendrán clientes o pacientes o alumnos de Argentina, de Perú, de España, de Estados Unidos, de China, de Francia, de cualquier sitio. No hay ningún problema. Ningún problema. Y por eso es que empiezas a independizarte de la devaluación de la moneda, de crisis locales, etc. Porque tus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Todo eso lo aprenderás aquí, no te preocupes. También con el uno a uno aprendes a mejorar tu sistema de enseñanza en el mundo online. Aprendes a conocer qué le gusta a la gente, cómo le gusta a la gente que les atiendas, etc. Y eso para ti es un buen input para potenciar el servicio, la calidad, el cómo, cuándo, dónde, etc. Qué herramientas usar. También te puedo asegurar que con mil seguidores adecuados ya puedes empezar a tener este tipo de clientes. Mucha gente ya tiene mil. ¿Cuánto es que tú tengas 300, 400? ¿Qué psicólogo, qué consultor tiene 300, 400 clientes allí en la agenda para llamar? Eso es mucha gente. Otra cosa es que uno le sigan en la cuenta de Instagram personas que no tienen por qué ser nuestros clientes, porque hemos publicado cosas que no siempre tienen que ver con mi trabajo. Entonces, de 300, posiblemente dos pueden ser nuestros clientes. Pero si hacemos una estrategia de contenidos, que no tienen por qué ser millones de contenidos, pero una estrategia de contenidos que atraiga gente que es tu potencial cliente, en ese momento mil personas, son muchas personas, son muchos clientes potenciales y serán reales. Te lo aseguro. Y a su vez crear un producto online asincrónico. Asincrónico es que tú no tienes que estar ahí. Tú puedes crear un curso online donde tú estás, tú das tu curso entero, enseñas a la gente a hacer algo y esa persona lo ve desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, a cualquier día y te paga por el curso. Eso hace que, en cierta forma, no tengas que estar presente. Y entonces ahí sí se rompe la relación de tiempo y dinero. Porque tú puedes darle clase a mil personas simultáneamente y no tienes que dividirte en mil partes o hacer un zoom con mil personas. ¿Por qué? Porque eso está grabado. Igual cuando haces vídeos en YouTube, por ejemplo. Yo que tengo aquí, en este momento, 182 mil suscriptores, son 182 mil personas que han visto mis contenidos. Si yo en un vídeo digo, te espero en mi curso, pues ahí estaré yo en cada vídeo vendiéndome 365 días al año, 24 horas al día y 60 minutos por hora. Si son 100 vídeos, 100 Javieres, cada vez que alguien lo vea, 100 Javieres multiplicándose, ofreciendo ese curso, producto, servicio en mi página web o donde yo le diga a la gente que vaya. Entonces, fíjate el efecto multiplicador bestial, o sea, casi que exponencial cuando se rompe esa relación de tiempo por dinero. Y eso lleva a un aprendizaje y un cierto gasto. No es ni comparable a tener una oficina, empleados, electricidad, agua, luz, internet, etc. No es comparable, es muchísimo menor, pero es un gasto mayor que el 1 a 1 que te hablaba antes. Aquí no hay, como te decía antes, intercambio de tiempo por dinero. Así que podrás escalar, yo diría, de manera ilimitada. No hay límite. El único límite es la cantidad de productos que saques, la cantidad de Javieres que haya por ahí vendiéndose y que yo lo haga de una manera que YouTube y las redes sociales me ayuden a expandir ese mensaje para que me venga muchísima más gente. Eso se puede hacer también pagando publicidad, pero yo prefiero que no. No hace falta. Es que lo puedes hacer sin pagar nada de publicidad. Eso es lo bueno. Así que quédate porque viene mucho. ¿Qué necesitas? Primero, tener claridad total y absoluta de qué vas a ofrecer. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener muy claro qué producto tengo, qué voy a ofrecer, a quién se lo voy a ofrecer, cuándo, cómo, a través de qué canales? Que sabrás con exactitud a qué audiencia concreta puedes ayudar. Podrás validar tu producto y cómo lo ofreces. Eso es básico, porque si tú sacas un producto, un servicio sin validar, posiblemente estés trabajando un montón de tiempo para prepararlo, lo sacas al mercado, nadie lo compra. Eso es lo que le sucede a muchísima gente que se va al mundo online, no valida, no hace ese proceso tan importante y luego sale, no se lo compra a nadie y dice, esto es mentira, esto es solo cuestión de suerte, esto es humo y no, resulta que es que hay que tener un procedimiento que te permita ir paso a paso con seguridad para que no pises en falso. Eso es importante, muy importante. Luego también podrás comunicar fácilmente lo que ofreces y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando sabes muy bien qué le vas a ofrecer y qué quiere esa persona a la cual le vas a llegar, es muy fácil ya saber cómo decírselo, con qué palabras, a través de qué canales, sabes perfectamente cómo convencer a esa persona que te contrate, que te compre el producto, porque lo tienes claro, es súper sencillo. Te podrán también recomendar, sabes que lo mejor que hay es el boca a boca, entonces si tú en una frase no puedes describir lo que haces y a quién se lo haces, lo que haces y a quién se lo haces en tu trabajo, mucho menos lo va a poder hacer gente que te quiera recomendar. Entonces si tú comunicas con claridad, que es el punto anterior, también la gente que te escuche, que te vea, te puede recomendar. Y te puedo asegurar que eso va a ser tremendamente positivo para tu proyecto online seguro. Pero ojo, cuidado, claridad sin tráfico es como montar una tienda bonita, pero en el desierto. O sea, yo puedo ser muy claro, tener una tienda espectacular, pero con eso no hago absolutamente nada. Claridad sin ventas es una tienda que entra a la gente, pero no compra. Y hay muchas, tú sabes que entramos a un centro comercial, vemos esto es muy caro, esto no me gusta, qué feo está esto. Al final me voy, no compré, pero estoy pagando luz, agua, teléfono local, empleados y tantas cosas. Eso tampoco, o sea que solo claridad no es suficiente. Y otro detalle importante, si no vemos esto como un negocio, estamos hablando de un hobby. De un hobby que mucha gente quiere ayudar y está muy bien ayudar, pero también hay que vivir, hay que ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y poder pagar facturas, poder pagar deudas, poder vivir. Tan sencillo como eso. Entonces, qué bueno verlo también como un negocio, como debe ser. Después de claridad, atraer, atracción. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de poder atraer? Luego que ya tenemos eso claro, cada vez que publiques tendrás más influencia. Siempre y cuando, obviamente, lo hagas con una estrategia adecuada y no publicando cualquier cosa, porque eso es como arar en el mar. De hecho, te lo pongo aquí, es arar en el mar, allí está. Esto puede llevarte más tráfico a tu página web, que es por lo general donde mejor se convierte. Las redes sociales son esas redes de pesca, no de conexión, que también, sino de pesca. Y esas son las redes que te van a traer tus clientes potenciales e ideales a la web. Donde, si está bien montada, compran, contratan. Seguro, seguro. Pero ojo, crear un buen contenido genera mucho trabajo de investigación, planificación, producción, etc. O sea, esto no es así fácil, gratis, sin trabajar, en las islas Fiji, con tu portátil allí, en la playa. Bueno, lo puedes hacer allí, pero vas a tener que trabajar igual muchísimo, en las islas Fiji o en tu casa. Me da exactamente igual eso que ves en internet a veces de, gana mil dólares al día, sin invertir, sin estudiar, sin trabajar, sin hacer nada, sin ir al baño, sin comer, sin nada. Solo dale clic aquí. Y olvídate, eso no existe, eso no existe. Y si esa persona sabe hacerlo, ¿para qué pone publicidad? Quédate tú con el negocio. Entonces, no es así. Hay que trabajar, hay que ser constante, hay que tener paciencia, hay que tener un espíritu de soportación importante, porque es un camino, como todos los emprendimientos, que tiene sus pros y ventajas importantísimas, sus alegrías inmensas, pero también tiene momentos más complicados. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero ojo también con esto, es fácil que te etiqueten de alguien que ayuda, pero que no está frente a un negocio. Te ponen una etiqueta aquí de mister o missis gratis, entonces, claro, tú le das contenidos, le das conocimientos en las redes sociales y tal, y cuando dices, oye, si quieres tengo aquí, pero tú cobras, ¿cómo vas a cobrar? Pero ¿cómo se te ocurre? Si es todo, me lo has dado gratis. Ay, pero claro, hay que decirle a la gente, oye, pero cuando tú contratas a un plomero, fontanero, a un electricista, a un abogado, a un ingeniero, ¿te cobran o no te cobran? ¿A que sí? Bueno, yo también tengo derecho a cobrar. Entonces, de hecho, ellos por lo general no te dan nada gratis. Yo te estoy dando cosas gratis, pero también tengo que vivir. También tengo que pagar facturas. Y esta es mi profesión, no es mi hobby. Con mucho cariño se lo dices para que la gente sepa que no eres mister o missis gratis. Eres un profesional que da mucho valor, da mucho conocimiento, regala mucho de su experiencia, de todo lo que ha aprendido todos estos años, pero también tiene derecho a vivir y a cobrar por lo que sabe, por lo que ofrece a los demás y por su trabajo. Luego de tener claridad en lo que vas a hacer y atraer a gente, necesitas algo más, que es convertir. ¿Por qué? Porque, hombre, si yo llevo gente a la página web, los atraigo, tengo claro que le voy a ofrecer, pero no convierte. Quiero decir, no me compran, no me contratan, se quedan ahí como en la tienda, entran, ven así, ah, qué bonita la web, uy, mira, qué agradable, uf, pero es muy caro, me voy. Ay, entonces tuve claridad, atraje gente, pero mi producto no calzaba. Con lo que la gente necesitaba, con su percepción de mi producto, mi servicio, cuánto estaban dispuestos a pagar por eso. Y claro, ya ahí se rompe todo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de convertir. Ventajas de saber convertir, que es donde está obviamente la rentabilidad real, cuando te pagan, sin duda alguna. Y eso te permitirá, por supuesto, tener más estabilidad y crecimiento en el mundo online, sin duda alguna. Pero ojo, no es fácil crear y perfeccionar un buen sistema de conversiones, no es fácil. Eso que te dicen por ahí de que no, monta esto, dos botoncitos, le das clic aquí y ya, ja, que no es así, no es tan fácil. Solo funciona si ya tienes una audiencia creada, no sirve para crear audiencia. Saber convertir puede estar muy bien, pero si no entra la persona adecuada, igualmente no conviertes. Puede ser una total pérdida de tiempo si no tienes una oferta 100% clara. Como ves, claridad, atracción y conversión son indisolubles. Tienes que tener los tres para que puedas tener un punto A y un punto B en tu desarrollo profesional en el mundo online, obviamente. Y de hecho te lo pongo aquí, fíjate, tenemos claridad, tenemos atracción, atraer a gente y tenemos conversión. Convertir nuestra web, nuestras redes sociales en dinero, ingresos para pagar cosas como debe ser. También, aparte de dar y de ayudar, también hay que vivir. ¿Qué pasa cuando tenemos solo claridad? Hablamos muy claro, tenemos muy claro todo lo que vamos a hacer. Sabemos a quién le vamos a hablar, qué producto le vamos a ofrecer, etc. Que no vendemos, porque no atraemos y no sabemos convertir. ¿Qué ocurre cuando sabemos atraer, pero no tenemos una claridad correcta y no sabemos convertir? Pues que tendremos, sí, atraeremos gente, tendremos clientes, pero no satisfechos, porque no le supimos explicar para qué es nuestro producto. No le supimos explicar realmente en qué le íbamos a ayudar. Tampoco está bien. Y qué pasa si solo sabemos convertir, que tendremos igualmente clientes no satisfechos, porque nos comprarán, pondrán ahí su tarjeta de crédito, PayPal, etc. Pero cuando consuman nuestro producto, cuando le demos ese servicio, esto era, pero no era aquello y al otro. Y entonces será posiblemente la mayoría o muchos de los clientes serán o estarán no satisfechos, insatisfechos con nuestro servicio. ¿Qué es lo ideal? Obviamente aquí, cuando los tres círculos convergen en este sitio. Cuando decimos con claridad, atraemos gente y convertimos nuestra profesión y nuestros servicios. Parece fácil, explicado así de esta manera, con pelotitas, muy fácil. Pero te puedo asegurar que la gran mayoría de los profesionales que tienen una web y unas redes sociales hoy, esto no tanto. No tanto. Entonces fíjate porque mucha gente que por fin publica, por fin saca un servicio o un producto en el mundo online, si no sigue el camino correcto, suele pasarle esto que publican, a que le compran sus amigos, sus clientes anteriores, la gente que conoce y su círculo, diría yo, actual de amistades, contactos, etc. Luego suben las ventas hasta allí, luego empiezan a bajar y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Uf, tengo que hacer algo porque aquí no se está vendiendo nada. Y empiezas a bajar el precio. Eso es una de las peores cosas que podemos hacer. Entrar en guerra de precios o empezar a bajar precio para ver. Debe ser que está muy caro. Bueno, no está mal experimentar también en precios, pero para eso está la validación. Para eso está ese proceso. Entonces bajas el precio, te vuelves a vender un poquitito de gente que estaba ahí como remanente y empieza otra vez a bajar, a bajar. Y aquí ya es desesperante. Desesperante. Mucha gente de mis clientes han estado aquí y te digo que es desesperante porque este camino lleva mucho trabajo. Llegar hasta aquí lleva mucho trabajo. Y la desilusión de llegar hasta ahí y ver que ya está. Es muy duro. Entonces eso hay que evitarlo. Y se puede evitar. De hecho, siempre se puede evitar. Siempre. ¿Cuál es la idea? Que al principio, por supuesto, como te he dicho antes, hay una madurez, hay un aprendizaje y es un periodo donde se gana, se empieza a facturar de verdad, pero con una velocidad menor. Porque estamos aprendiendo, estamos, yo diría, ajustando tuercas, la persona correcta, el canal correcto, qué día tengo que publicar, cuántas veces, cómo debe ser esa publicación, el lenguaje, la comunicación, en vídeo o no, vídeos largos, cortos. Todo eso se va puliendo, se va midiendo y ahí vamos consiguiendo las claves de lo que la gente, nuestro cliente potencial ideal, quiere. Y allí es donde empieza entonces esta subida. Y cuando aplicamos el sistema donde de manera orgánica vamos creciendo, creciendo y creciendo, así va a ir tu servicio o tu producto en el mundo online o presencial y online, me da igual. Pueden combinar y la verdad es que te va a dar aquí una tranquilidad, una seguridad, una paz, de que pase lo que pase con el gobierno y con la moneda, lo que sea, contigo no va la cosa. Tú tienes una mesa con miles de patas y si se cae alguna te quedan todavía miles de patas soportando tu mesa, que es la que te permite pagar facturas, mantener a tu familia, etc. Y soñar también, porque tenemos derecho a soñar y aspirar cosas mejores. ¿Qué pasos debes seguir? Determinar claramente tu servicio o tu producto. ¿Cómo y a quién vas a llevar del punto A al punto B? Un punto A donde la persona está y un punto B donde esa persona quiere estar. Claramente, cuidado. También determinar claramente tu nicho. ¿A quién vas a llevar del punto A al punto B? No solamente determinar cuál es el punto A y el punto B, sino cuándo, cómo y a quién. Validar previamente tu servicio o producto, ya te lo había comentado, porque si no, corres el riesgo de que sea muy caro, no sea lo que la gente busca. Puede ser que la gente lo busque, pero no está dispuesta a pagar dinero por eso. O la gente que realmente lo busca es muy poquita. O es muchísima, entonces te va a costar muchísimo conseguirla, porque parece mentira. Si es muy poquita o si es muchísimo, ambos extremos no son muy buenos para que dé buenos resultados todo este proceso. Tienes que trabajar tus redes sociales con una estrategia muy clara. Si no, vas a estar publicando y publicando y publicando. Y bueno, ¿qué pasa? Que ni crece la red social, ni me llaman, ni me escriben. Esto es pura mentira. Yo me voy otra vez a mi oficinita, donde estaba, que también está muy bien, pero qué bueno tener las dos cosas o quedarte aquí. Te puedo decir que cuando la gente empieza a vivir aquí, difícilmente se regresa antes, porque aquí tienes una libertad. Recuérdate que ya aquí no dependes del tiempo y tu vida empieza a cambiar, tu forma de vida empieza a cambiar mucho a mejor. También necesitas tener una web efectiva, que cuando llegue gente allí, la gente realmente convierta. Acuérdate, entre, lea, le guste y compre. Eso es importante. Y también deberías captar un servicio uno a uno, sobre todo al inicio, porque como te decía, lleva menos gasto. Es casi que de inmediato cuando tú tengas esos seguidores, que no son muchos, recuérdate, y tengas esa estrategia buena de contenidos, esos seguidores van a ser de mucha calidad y no va a ser difícil conseguir gente uno a uno. Quiero decir, tú en vivo, en persona, vía Zoom o como quieras, atenderles, cobrarles, obviamente, y eso te va a dar un ingreso rápido, de inmediato, mientras vas montando lo otro, que requiere un poquito más de esfuerzo y de trabajo. También necesitarás comenzar a crear tu producto online. Un curso online, una comunidad, una membresía, o todo junto. Los cursos online, últimamente, como muchísima gente preparada y no tan preparada, han visto allí una oportunidad y han creado cosas a veces espectaculares, pero a veces no tanto. Ese término como que se ha denotado un poco, pero es un sistema validísimo para enseñar, para ayudar, porque cuando tú haces uno a uno, ayudas a una persona. Cuando montas un curso online, ayudas a miles de personas. Entonces, para ayudar, excelente. Y, como ya te había dicho, no tienes que estar presencialmente ahí, pero toda esa gente está pagando para poder hacer ese curso. Entonces, curso o cursos, yo tengo una plataforma con más de 30.000 alumnos, tengo 13 cursos online, 13, y un programa completo. Y yo estoy aquí, tranquilamente, mientras ahora, en este momento que estoy grabando esto, hay gente que está haciendo mis cursos. Yo estoy explicándole a mucha gente en este momento y mañana y pasado mañana y en la noche, a las 3 de la mañana de España, que es donde estoy yo. Estoy yo mismo explicándole a toda esa gente, ayudando, intentando ayudar a tanta gente. Y eso, te digo, no tiene precio. Digo el sentir que puedes ayudar a tanta gente, tantísima gente, mientras estás ya dedicándote al siguiente y al siguiente y al siguiente. Si lo hacemos bien, vamos a sentirnos muy orgullosos y orgullosos de lo que tenemos. También necesitarás publicar tu producto y continuar con el siguiente, obviamente. Entonces, esto que está aquí es clave. Esta A y B que has visto es súper clave porque con lo que te voy a decir ahora, vas a hacer entender a tu cliente ideal que te necesita. Fíjate, tus contenidos, y esto es parte de la estrategia de contenido que debes tener, debe hacerle ver a la gente porque por lo general, nosotros creemos que podemos aprender algo. Ah, me leo dos artículos, veo cuatro vídeos por ahí y ya aprendo. En la mayoría de los casos, tú sabes en tu campo que no es así. Puede tener cierta idea, pero para resolver un problema a una persona, para llevarla del punto A al punto B, difícilmente con leerse tres artículos y ver algunos vídeos, lo va a resolver. Difícilmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como estrategia de contenidos para que esto que no es real, la gente vea la realidad? Eso de darle la pastilla roja y azul, pues eso, que vea la realidad real, esto es lo que van a ser tus contenidos. Le van a decir a la gente, oye, no es así, es que con cuatro artículos que te leas y un libro que te has comprado, posiblemente cambies alguna cosa, pero una transformación. La palabra clave no es dar información, es transformar a la gente. Información en internet ya está toda gratis, toda, pero transformar a una persona, llevarla del punto A al punto B, eso ya es otra cosa. Entonces, tus contenidos tienen que hacerle ver a la gente que, oye, que es que la realidad es esta y este camino, ¿sabes llevarlo tú solo? Ah, entonces, qué bien, porque yo te puedo ayudar. De hecho, te pongo aquí el emoji, oye, esto es lo que tiene que centrar todo el contenido que vayas creando, esta flecha. ¿Y qué vas a hacer con ese contenido que va a llevar a la persona del punto A y B, cortito, aquí cerquita, mira ya, con dos cositas ya lo aprendo, a esto que es la realidad real? Y así vas a hacer tu contenido. Puede ser en cualquier red social, en vídeo, en audio, en artículos, en podcast, como tú quieras, o incluso presencial, pero ahí lo que tienes que hacer es decirle a la gente qué ocurre, qué pasa que está aquí y no puede recorrer este camino sola esa persona para llegar al punto B y por qué. Eso es tu contenido. Nada más. Bueno, se pueden usar años y años de contenidos aquí en esta flechita, diciendo el qué y el por qué. Te aseguro que pueden ser años de contenidos. ¿Y qué hacemos? Que tus servicios o productos van a ser los que van a llevar a esa persona del punto A al punto B. Y esa persona va a entender, va a sentir que te necesita para recorrer ese camino del punto A al punto B. Te haces necesario. Necesita a esa persona tus servicios, tus productos para conseguir eso. Entonces, qué bueno, porque en ese momento le vas a decir el cómo, pero ya a través de tus servicios o productos los cuales tiene que pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en tu contenido gratuito, por llamarlo de alguna manera, en redes sociales, le vas a decir el qué y el por qué está aquí y no aquí. Y luego, con tu contenido pago, con tus servicios o tus productos, le vas a decir, oye, así se recorre el camino con el cómo hay que recorrerlo. Y ahí no hay esa duda de oye, es que si digo todo en redes sociales ya la gente no me contrata. Dices todo el qué y todo el por qué. Pero el cómo, de eso vas a vivir. Del cómo. Y te quiero hablar de algunos mitos que me dice mucha gente y que veo en redes sociales sobre esto de irse al mundo online, que es humo, que es difícil, que no sé cuántos, que puedes estar pensando algo ahora. Te voy a explicar algunos mitos a ver si coinciden con algunas ideas que puedes tener o si ya estás plenamente convencido, plenamente convencida. Perfecto. De todas formas, es bueno que los veas por si acaso alguien te dice uy, pero esto no es y como que te hacen dudar. Fíjate, mitos comunes que he visto y me han preguntado. Si publico mucho al final, vendrán los clientes. A ver, publicar mucho no implica que te vengan clientes. Publicar mucho bien ese contenido estratégico como te he dicho, el qué, el por qué y aparte muchas otras cosas que es bueno irlas sabiendo luego. Sí, te trae muchos clientes, pero publicar mucho publicando la foto y el selfie y publicar porque me pareció bonito un vídeo de tal, del perrito, del otro y publicar y publicar. Eso lo que hace es desorbitar a la gente, desubicarla. no sabe cuál es tu servicio, no hay claridad absoluta, no hay claridad para nada y eso implica no hay atracción y no hay conversión. Acuérdate de los tres. Otro mito, si consigo el truco secreto lo conseguiré. Muchísima gente está esperando el hack. Tú pones en YouTube hack y ya tiene más visualizaciones porque la gente está buscando como el truco para por fin dar ese salto y ya hemos visto con todo esto que no es un truco ni son 100 trucos. Es una forma de ver las cosas, es una madurez, es un cambio incluso de uno como persona, de cómo veo yo el mundo online, de cómo veo yo mi profesión en el mundo presencial, en el mundo online. Es mucho más complejo, incluso madurez. Se madura muy rápido cuando se va al mundo online, hablo de semanas o meses, pero también es eso, es una evolución, un camino que hay que seguir, no es un truco. Un truco, un secreto mágico, como siempre digo, una alegría de poquitos segundos. Otro mito, con publicidad pagada puedo lograrlo. Con publicidad pagada vas a llevar gente posiblemente a la tienda que está en el desierto, acuérdate. Publicidad pagada funciona si todo lo demás está bien, pero si todo lo demás está bien, no hace falta publicidad pagada. Puede ser un poco de gasolina que le da esa potencia al turbo extra, pero también te cuesta dinero. Ese turbo extra que te va a traer más dinero, también te va a costar más dinero. Entonces tienes que ver si compensa o no. Te digo yo que en la mayoría de los casos no compensa. También otro mito, que para hacer todo esto debo saber mucho de internet y de herramientas online y ser aquí, saber todo porque si no, no me enteró. No, depende de qué camino tú coges para ir de tu punto A a tu punto B, no el de tu cliente, el tuyo, para ir de tu punto A a tu punto B. Pero, por lo general, si lo haces bien, no hace falta tener ningún gran conocimiento, ni mucho menos, ni en redes sociales, ni en páginas web, cosas técnicas, ni como te digo, tener un portento de voz y ser un presentador o presentadora delante de tu cámara, ni tener miles de seguidores como ya hemos visto. Obviamente, si tienes un millón de seguidores, es mejor que si tienes mil. Eso está clarísimo. Pero con mil, ya se puede vivir. Con mil. Con un millón se puede vivir mucho mejor, obviamente. Otro mito, debo esperar a tenerlo todo listo para comenzar a vender. No, 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 no. De hecho, el proceso de validación es empezarlo antes para que cuando por fin ya tu rueda empiece a funcionar de manera estable, todo esté probado, la gente te haya dicho ella misma, oye, lo quiero así, me gusta así, estoy dispuesta a pagar tanto y todo te lo van diciendo para que cuando se lo des digan, eso era. Entonces, no hay que esperar tener todo listo y todo perfecto para vender la página web perfecta. No, no, no. Estás perdiendo un tiempo vital. Así que no. Otro mito, debo ser un gran experto en mi área y eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a ver, si yo necesito aprender a reparar mi bicicleta, quiero incluso montar un negocio de reparaciones de bicicleta, yo pues no voy a llamar a un ingeniero mecánico que me enseñe a reparar bicicletas, el experto, experto, no, en mecánica, no, no. Posiblemente necesito una persona que sepa un poco más que yo y que tenga más experiencia que yo reparando bicicletas, que me enseñe a repararlas, que me enseñe dónde comprar los mejores insumos, qué herramientas utilizar, cuáles son las mejores marcas, pero eso es una persona que está en un nivel superior a mí, pero no tiene que ser el gurú, el experto mundial, ¿no? De hecho, posiblemente, si me viene a mí el ingeniero mecánico, yo le voy a decir, yo prefiero al señor José, que lleva 20 años reparando bicicletas y se las conoce todas, todas, ¿no? Entonces, a veces incluso el gran experto, que por cierto, por lo general cobra mucho más, no conecta con esta gente, no usa el lenguaje, va a usar un lenguaje súper técnico que yo no conozco, mientras que el señor José, que lleva toda la vida reparando bicicletas, me va a enseñar con el lenguaje de la calle, el lenguaje que yo necesito en ese caso. Obviamente, si soy psicólogo médico, tendré ya un cierto nivel de lenguaje y de comunicación para poder llevarle mi servicio y mi producto al cliente potencial, paciente potencial o alumno potencial, porque fíjate, yo tengo profesores de música, de piano, de canto que están conmigo, yo ayudándoles y le enseñan a alumnos en cualquier parte del mundo. Qué libertad, qué tranquilidad te da saber que tienes 500 o 600 personas en todo el mundo a las que estás ayudando y que te pagan por cierto en la moneda más estable que hay, en este caso en dólares o en euros, tú decides. Otro mito, debo tener cientos de miles de seguidores, esto ya lo hemos hablado y obviamente mientras más, mejor, siempre y cuando sean los adecuados. Hay canales de YouTube que tienen millones de seguidores pero no consiguen vender nada, le siguen porque son gratis, porque le entretiene, pero ahí se acabó, cuando esa persona dice oye que tengo un cambio porque no ha sabido, no ha llevado esa estrategia y ese millón y pico de seguidores no están buscando lo que esa persona vende, está buscando lo que esa persona da gratis. Entonces, tú decides si te dedicas a eso o no. Otro mito, necesito mucho dinero. Fíjate que en el camino que te estoy diciendo de manera básica, simple, si empiezas con las dos formas de trabajo, el uno a uno y empezando a crear tu producto, ese uno a uno con muy pocos seguidores ya puede empezar a poco a poco financiarte el hecho de montar tu página web bien, tu curso online o tus cursos, tus mentorías online, tus comunidades, tus membresías, eso que tampoco es muchísimo dinero ni mucho menos, no tiene ni comparación de lo que era antes hacerlo en el mundo presencial. Pero es un dinerito que mensualmente tienes que soltar, pues un hospedaje te puede costar decenas o ciento y pico de dólares como mucho pero ahí tienes todo, o sea, no son miles de dólares pero bueno, es una cantidad de dinero que tienes que tener allí disponible. Nada más, de resto es hacer las cosas bien. Pero fíjate, en realidad necesitas redes sociales, página web, mentalidad adecuada, persuadir bien, saber de copyright en de marketing, saber cuál es tu nicho adecuado, tu producto validado y tu servicio adecuado. Todo esto sí es importante, ojo, todo eso y muchas cosas más que no pongo ahí porque si no, no se puede ni leer, pero necesitamos muchas cosas, entonces hacerlo por nuestra cuenta a veces lleva cierta complicación, de hecho, si vemos el contenido gratuito, los vídeos, los artículos, en blogs, etcétera, por lo general te enseñan esto, el qué y el por qué, acuérdate, el cómo viene con contenidos premium, no solamente el tuyo, sino también el que tú necesitas para recorrer este camino, obviamente, en ambas direcciones es totalmente válido este concepto, entonces, hay gente que, de hecho, la gran mayoría de la gente, que ese 95% que te hablaba, que te hablaba al inicio de este vídeo, por lo general, basan todo su camino en esto, lo que escuchan, lo que les recomiendan, lo que han visto en algunos contenidos, en redes sociales y se lanzan por aquí y entonces viene el gráfico que te enseñaba yo con la curva y esto, a los que le va bien, hay otros que ni siquiera terminan un producto porque no creen en eso, porque se basan en esto, entonces, si queremos ganar dinero estable, seguro, con un emprendimiento serio, como puede ser una tienda en un centro comercial o cualquier otro negocio diría yo tradicional, tan serio como eso, es también montar tu modelo en el mundo online, es igualmente y también necesita tiempo, recursos, paciencia, etcétera, si esto me va a permitir vivir de eso y mi familia va a poder vivir y comer y entretenerse con esto, que más que dedicarle también cierta cantidad de dinero para que tengamos lo mejor, que podamos montar nosotros lo mejor y que esto puede ser para toda la vida, entonces yo prefiero montar algo para toda la vida que tenga la mejor calidad posible y que me garantice por lo menos la mayor cantidad de ingresos posible porque lo he hecho muy bien, entonces no dependamos solamente de esto, al igual que esto le vas a decir tú a tus clientes potenciales, yo también te lo digo a ti, preocúpate de saber bien el cómo, recuerda que un modelo de negocio online con tu profesión te va a dar estabilidad familiar, personal, profesional y te va a ayudar a escalar, ojo que si lo hacemos de la manera de romper esa relación de tiempo y dinero la escala puede ser infinita, yo tengo 30 mil que imagínate, hay pocas universidades que tienen más de 30 mil alumnos, yo solito, yo y no soy ningún super nada, soy uno cualquiera, pues ya tengo 30 mil, más de 30 mil alumnos en mi plataforma online de formación, no necesito los edificios de la universidad, no necesito profesores, empleados, la electricidad, todos los gastos inmensos que tiene una universidad, obviamente no cobro lo que cobra la universidad a cada alumno, pero tengo 30 mil personas más, entonces una sola persona es capaz de escalar hasta, y yo quiero ir a más obviamente, pero fíjate la potencia que tiene que una sola persona puede llegar a tener lo que puede tener una universidad, y por cierto, no muchas, entonces, qué gran potencial, qué gran oportunidad aprovechar ahora que es el mejor momento de la historia para hacerlo, fíjate, nunca en la historia de la humanidad pasa lo que está pasando ahora, que es que una persona que vive en un pueblo pequeño de cualquier país tiene la misma oportunidad que una persona que viva en Nueva York, Los Ángeles, Tokio, París, Madrid, Barcelona o Londres, la misma oportunidad siempre y cuando tengas un celular, un móvil y conexión a internet o a través del móvil para poder crear, poder atender a gente, la misma oportunidad, nunca antes había pasado, vamos a aprovecharla, y por eso yo preparé el programa Go, precisamente al ver, yo llevo más de 250 clientes atendidos con consultoría, y eso me ha ayudado también a aprender mucho de ellos, mucho más que yo, saben ellos, en todo, pero el camino que yo recorrí, donde aprendí muchísimo, me equivoqué muchísimo por muchos años, más de 15, en el mundo online, como profesional 25, y soy joven, mucho, pero bueno, empecé muy jovencito, entonces, ese camino, precisamente lo he creado para poder multiplicarme, poder ayudar a muchísima más gente y poder enseñar a tanta gente como pueda de ir al punto A donde no monetiza su página web, sus redes sociales, donde no vive del mundo online, o donde no vive de los dos mundos en paralelo, porque recuérdate, tener una web y redes sociales no es nada, es tener el alicate, si esa página web te trae clientes y te trae dinero o las redes sociales te traen clientes y te traen dinero, bien, si no, el programa Go, este, es el que necesitas, porque realmente allí es donde yo he puesto todo lo que sé, he puesto el paso a paso, pero completo para que tú vayas del punto A, de tu punto A a tu punto B y puedas aquí vivir del mundo online o de ambos mundos como tú quieras, es súper completo y aquí la estructura realmente del programa es crear y validar que es lo que te he contado hoy, tener una mentalidad adaptada al mundo online que es muy importante porque hay mucha gente que abandona por no pensar de la manera adecuada en el mundo online que es muy diferente, es como la física cuántica se comporta de manera diferente de lo que es la física tradicional por llamarlo de alguna manera, entonces si utilizamos los principios de esa física tradicional en la física cuántica ahí aquí no nos va a ir bien, pues en el mundo online pasa más o menos lo mismo, luego de crear esa estructura con el programa Go pasas al proceso de lo que te comentaba, empezar a crear ese por qué y ese qué con las redes sociales que puedes tener, no tienes que tener cuentas y miles de seguidores aquí, con el programa Go lo que vas a hacer es tener unas funciones de esta red social, alguna de esta red social, alguna de esta o de la otra red social, aplicarlas de una manera que combinadas y te lo digo mirando a la cara, mirándote a los ojos, si las combinan bien, no se suman, se multiplican, si las combinas bien, no se suman, se multiplican, entonces esa multiplicación de efecto de clientes, de clientes potenciales, los llevamos a nuestra comunidad donde aplicamos todo lo que te he venido contando para que la gente al final termine yendo a tu página web, te compre o te contrate. Eso es el programa Go, eso es un programa que ya va, ya tiene varias versiones que ha ido mejorando, también el mundo online cambia y lo voy adaptando, pero es totalmente probado, ha sido validado porque precisamente yo el mío lo validé al principio y ha llevado mucho camino, mucha rectificación para tenerlo ahora perfecto, cuando te dicen el jabón este deja la ropa más blanca que el blanco, este programa Go lo deja también más blanco que el blanco o mejor dicho más efectivo que los efectivos, eso es. Y con el programa Go sí puedes tener un camino como el que te comentaba en los inicios, vamos aquí a probar muchas cosas porque el camino que yo seguí no tiene por qué ser tu camino, si yo, que es lo que hace mucha gente por cierto, no, que a mí me fue súper bien, mira, tengo aquí un Ferrari, una casa y tal, eso le fue bien a él y en su momento cuando lo hizo, pero ahora de repente eso fue hace cuatro años y el mundo online hace cuatro años es como la edad de piedra con respecto al mundo presencial de hoy, entonces le pudo haber servido hace cuatro años pero ahora es un desastre y eso suele ocurrir, entonces el programa Go te ayuda a tú adaptar tu profesión en el momento que lo vas a hacer y de acuerdo a ello entonces generar este camino que esos son unos inicios donde el camino es más lento pero poco a poco vas ajustando tuercas como te decía y empieza a ser un camino estable y escalable. recordarte que te hablo con muchos años de experiencia en el mundo presencial pero también en el mundo online, bueno, los medios de comunicación donde he colaborado está la televisión española 24 horas, Telemadrid, el Virgin que es inglés y también en otras emisoras hay muchas más pero bueno, no quería poner aquí un montón de cosas pero que sepas que bueno, yo con este sistema he llegado a tener 30.000 alumnos que ya te lo he comentado y más de 300.000 suscriptores o seguidores en las redes sociales. Fíjate que por ejemplo Natalia que le quito el apellido porque me da cosa ponerla aquí en público pero ella me decía Javier estoy encantada estaba muy preocupada porque mis clientes habían bajado mucho ya es coach y facilitadora esto es Linkedin estaba muy preocupada porque mis clientes habían bajado mucho en mi consulta pero aplicando tu sistema ha sido cosa de pocas semanas y ahora estoy feliz. Qué bonito, ¿no? Estas son las grandes satisfacciones del programa Go y cuando todo lo que tú sabes lo ofreces a las demás personas. Ahora me lo imagino a ella ya con cierta tranquilidad durmiendo tranquila no sé si tendrá creo que si tenía uno o dos niños uff qué bonito es sentir eso. Ahora tengo trabajo ingresos tranquilidad y sin moverme de casa porque ella decidió irse totalmente al mundo online atender con su coaching a gente en cualquier parte del mundo entonces ya es independiente de lo que pasa en su país de la subida y bajada de la moneda de lo que sea ella cobra en dólares creo en este caso y lo recibe en una cuenta de Paypal o donde ella quiera hay varias formas de hacerlo y ya está y ya está y eso es todo legal todo estable y escalable que es muy importante pero hay más gente acuérdate son muchas personas que lo han validado y también lo han comprado ¿no? Rocío de España Pedro de México de Perú consultora profesor de piano te lo comentaba y Rocío que es coach también y si vas a mis redes sociales verás que hay miles y miles y miles de comentarios de la gente realmente a la cual aprecio quiero adoro que me da las gracias por de verdad cositas muy pequeñas que yo le puedo dar pero qué bonito se siente ¿no? gente de cualquier parte del mundo que te dice gracias yo soy el que le digo gracias a todas esas personas por confiar en mi trabajo y por seguirme de verdad muchísimas gracias desde aquí del corazón estas son universidades con las cuales tengo convenios de prácticas etcétera que bueno han confiado en mi trabajo y consideran que sus alumnos pues pueden aprender conmigo ¿no? está la Complutense de Madrid y bueno universidades de nivel importante el programa GO que es un programa que lo puedes hacer desde tu casa a cualquier hora a tu ritmo vivas donde vivas da igual no importa lo puedes hacer allí aunque también lo que veas en el programa es lo mínimo luego las actualizaciones y todo lo que va a venir después eso tiene un valor multiplicado por mil de lo que es el programa GO cuando lo empiezas y cuando lo pones en práctica a tu ríos en el programa lo pones